Vamos al Congreso de la República, ahí se encuentra nuestra compañera Melisa Muguerza. Esta mañana el gabinete en pleno se presentó ante el Congreso y vamos a ver los detalles de esta cita. Melisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Les contamos que cerca de las 9.40 de la mañana se dio inicio a esta sesión del pleno del Congreso donde el gabinete ministerial de Salomón Lerner expone las políticas de Estado que aplicará para lograr cumplir las metas trazadas por el presidente Ollanta Humala. El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, fue el primero a hacer uso de la palabra por aproximadamente una hora y media. En su discurso ha destacado que a pesar de la crisis internacional que se vive, el Perú aplicará políticas monetarias para preservar su bonanza y crecimiento económico. Además se ha comprometido en que todos los peruanos tengan los mismos derechos que en el acceso a salud, educación, alimentación, vivienda y un empleo digno. Se manifestó que uno de los principales objetivos del gobierno será reducir la tasa de desigualdad y pobreza, así como eliminar la desnutrición crónica infantil. Por último, anunció que el gobierno reorganizará el Instituto Nacional Penitenciario en un plazo de 180 días y que habrá una lucha frontal contra el narcotráfico. A continuación vamos a escuchar sus declaraciones. El gobierno ha decidido reorganizar el Instituto Nacional Penitenciario en el plazo de 180 días. Buscando la mejora de la infraestructura penitenciaria para superar el hacinamiento, mejorar las condiciones carcelarias para implementar niveles efectivos de control y seguridad. En relación al narcotráfico, nos proponemos aprobar una nueva estrategia de control de drogas 2012-2016 basados en inclusión social y la eficiencia en la interdicción. Realizaremos un control efectivo de los precursores mediante la instalación de garitas móviles, 13 en el primer año y 6 en el segundo, y el fortalecimiento de la inteligencia policial especializada de la Dinando. La reducción de los cultivos ilegales y la afirmación de debida como ente rector en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo, educación, salud y seguridad ciudadana y el financiamiento de programas y proyectos a través del plan de impacto rápido y del diálogo con la comunidad y los gobiernos locales y regionales. Bien, Laura, luego de estas declaraciones, los voceros de cada bancada dan cuenta de sus puntos de vista sobre la exposición realizada por Salomón Lerner. En estos momentos hace uso de la palabra el congresista Carlos Subino por Fuerza 2011. Vamos a escuchar. Por tal razón es indispensable abocarse a la solución del problema remunerativo y pensionario que afecta a la familia militar y policial. Por ello, me aúno a la voluntad política del gobierno de enfrentar dicha problemática y solucionarla generará inclusión social. Pero hoy no solo tenemos a Bada en estado de emergencia, con una gran tarea pendiente. También está el Valle de Río Guayaga y la provincia del Padre Abate, en Ucayá, en la región a la que represento. Posteriormente, luego, cada uno de los 18 ministros va a poner las medidas que va a adoptar en sus sectores para dar cumplimiento al plan de gobierno de Ollanta Humana. Luego, el presidente del Consejo de Ministros pedirá al Congreso su voto de confianza. Así que estimamos que esta sesión del Pleno se podría prolongar hasta altas horas de la noche y será maratónica. Esa es la información desde el Congreso, Laura. Melisa, muchas gracias por esta información, toda la ampliación de esta noticia en 24 horas edición.